Padres de familia de la primaria y kinder del progreso exigen que el ayuntamiento de Puerto Vallarta ponga de su parte y se lleve la tierra que un joven limpió de la calle Berto Castillo para dejarla sin baches. Cada temporada de lluvias, la avenida Berto Castillo entre las calles 24 de Febrero y Gardenia se vuelve intransitable por toda la tierra que baja y ahí se acumula. Aunque su pavimentación sigue intacta, es la tierra la que simula los baches. Por ello, un joven de los alrededores va con una pala y limpia el tramo, pero quedan los montículos de arena a los lados. La petición a las autoridades municipales es que vaya maquinaria a llevarse la tierra antes de la próxima lluvia y, sobre todo, antes de que inicie el ciclo escolar. Y es que precisamente donde están los montículos de tierra hay dos escuelas, el Jardín de Niños, Tami, y la Primaria Francisco Villa. Además, es una vialidad muy transitada a ser el paso que lleva hacia el Panteón del Progreso. Cabe mencionar que las madres de familia también recordaron el pendiente que existe por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, pues luego de 10 meses de que se manifestaron por las bardas inclinadas en la Primaria Francisco Villa y que pueden caer en cualquier momento, aún no se realiza la rehabilitación de las mismas. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.